El enólogo Roberto Martínez Ramos se enamoró de tierra del vino de Zamora porque allí encontró viñedos viejos increíbles con los que elaborar grandes vinos a precios asequibles. Perfecta definición para el vino que estamos a punto de darte a conocer, un vino que proviene de viñas viejas de la variedad Codello, un vino respetuoso con su variedad, su clima y su suelo. Vamos a escuchar los que nos cuenta este vino de bodello de cepas muy viejas. En primer lugar, no sé si seréis capaces de verlo en la cámara, yo lo veo aquí muy claro, tiene un hermosísimo color oro, no llega un oro viejo, tiene reflejos alimonados pero tiene una gran intensidad dramática, es muy muy bonito, tiene un brillo impresionante y la verdad es que es un vino que simplemente mirándolo ya en bruja, hechiza. Menudo de inicio, ¿verdad? Bueno, pues os puedo decir que la nariz no se queda atrás. Sobre todo es muy 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 floral. Hay flores frescas de enero, de enero, que hay otro dulce, abraz del campo, acacia, tilo, pero es que las hay también secas, esos aromas de tocador antiguo, camomila, pétalos de rosa blanca. Qué fragancia... Debajo hay más, se torna un poquito más dulce, con hierbas aromáticas del tipo del eneldo, del hinojo, es una maravilla, es para no dejar de olerlo, pero vamos a tener que probar la boca, ¿no? Tiene muy buena estructura y es increíble porque la fragancia de los aromas se pasa a la boca, pero quizás un poquito más dulce, un poquito más tirando hacia el azahar, hacia la manzanilla, y contrasta con una salida maravillosa que le da un gran empaque. Tenemos aquí las hierbas provenzales, tan buenas, ese espiego, esa mejorana, ese romero, mmm, le dan una sensación de ser tan sabroso, te llena la boca pero al mismo tiempo sigue siendo increíblemente fresco. Y para completar el círculo tenemos notas frutales dulces como de pera, manzana golden, es un vino muy completo. Vamos a ver si la nariz nos cuenta alguna cosa más. Mantiene las flores, esas flores, por favor, no necesitáis otro perfume, nada más que este vino. Pero hay notas minerales, hay piedra blanca, cantos rodados, se hace más dulce, quizás un poquito de almíbar, es una delicia, es para no parar. Qué armonía, qué estructura, me encanta este vino. Tiene una combinación de largura, frescura, untuosidad, porque en todo momento es muy suave al tacto, pero tiene esa frescura que te hace salivar, que te hace querer beber más. Pero no solo beber más, es que este vino lo puedes compaginar con un montón de platos, porque tienes estructura, porque tienes acidez. Lo puedes tomar con todo tipo de cremas, consomés, pero te estoy hablando hasta de un consomé de caza. También, por supuesto, sopas, por supuesto, toda la cocina asiática que se te pueda ocurrir, pero también toda la picante, mexicana, peruana, con este vino puedes viajar por el mundo, pero si te quieres quedar en casa, carnes blancas, carnes de granja, caza menor y es un vino perfecto en invierno. Os lo digo de verdad, probadlo. ¡Gracias!